Amigo, como siempre yo digo, uno a veces se hace amigo en el dolor, en la comprensión del sufrimiento del otro, que es este caso. Yo me siento realmente muy amiga de la familia Gian Angelo, quien, bueno, como tantos han sufrido la desgracia de aquel 6 de agosto del 2013. Pero la familia Gian Angelo ha decidido, a través de Adrián, que es el hermano de Débora, bueno, seguir adelante, buscar justicia. Adrián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María Armía. Bueno, te agradezco que siempre nos brindaste espacio, las lindas palabras que nos dedicaste en tu introducción y la premiación que tuviste en estos días. Te la merecé por ser una periodista muy honesta y también una periodista que tiene mucha empatía por las personas, como nosotros. Gracias, gracias. Es imposible no ponerse, intentar ponerse, no te voy a mentir, intentar ponerse en el lugar del otro. Más cuando en ese posicionamiento del lugar del otro se va nada más ni nada menos que la vida, ¿no? Ponerse en el lugar de tu papá, de tu mamá, de vos, de tu otro hermano, cuando Débora ya no está, es un ejercicio duro. Todos los años hablamos, y durante el año también, ustedes han decidido, contra viento y marea, ser querellantes en el juicio de Salta 2141. Y leía que, bueno, han tenido que elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, porque todos los tribunales inferiores, como bien digo siempre y lo sostengo en cada una de las presentaciones que hago en las diferentes instancias, cada vez que voy ascendiendo en los tribunales, que digo que es un fallo totalmente de la impunidad, un fallo que premió a los victimarios, con lo cual al día de hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de la Nación argentina. Y esto no quiere decir que acá se terminó la lucha de la familia Gian Angelo, sino que es un nuevo comienzo. Porque por ahí escuché en los medios que después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se termina. No, el fallo de la justicia por Calle Salta y por mi hermanita se va a terminar el día que se muera algún Gian Angelo. Mientras haya un Gian Angelo vivo, nosotros nunca vamos a arreglar, la dignidad la vamos a tener, nosotros exigimos justicia de pie, estamos de pie, aunque son momentos dolorosos, y vamos a llevar el caso hasta la última corte que nos deje presentar. Por ejemplo, está la interamericana, yo después de la Corte de Justicia de la Nación, si no me da la razón, hicieron una corte de impunidad, con lo cual no creo, porque hay dos integrantes que son santafesinos, porque esta tragedia afectó no solo a la ciudad de Rosario, sino a toda la provincia de Santa Fe, porque los que murieron allí eran estudiantes de la ciudad de Santa Fe, o sea, gente de Santa Fe que vino a estudiar Rosario para el día de mañana hacer alguien, para tener una profesión, para brindarle algo bueno a la sociedad, porque los profesionales cuando se reciben, hay gente que hace el bien por medio de la profesión, no todos son deshonestos. Bueno, nosotros cuando éramos chiquitos siempre nos entusiasmaba la idea de venir a estudiar a Bogacía para hacer el bien a la sociedad. Y como yo hay mucha gente, hay muchas familias Gian Angelo que luchan por la dignidad, hay muchas familias, en el caso de Calle Salta nosotros somos la única familia que fuimos a juicio, y nos une ese dolor, esa vivencia, porque no sé, digo siempre, a mí Calle Salta no me la contaron, yo, mi papá, mi mamá y mi hermano, vivimos toda la semana allí, no solo afibando a los bomberos, sino reconociendo a la víctima, buscando a mi hermanita, dándole el mate cocido caliente, el chocolate caliente a la gente que estaba ahí, dándole frazada, y continuamos con esa solidaridad. A pesar de los años, yendo a los hospitales de Reymago, llevándole juguete a cada uno de los chicos en cada sala. Entonces, nosotros no vamos a cenar nunca. Por eso, a veces nos duelen las palabras, y a veces los periodistas hacen entrevistas a ciertas personas que dicen ser personas que llevan la lucha de la víctima, y en realidad esas personas no llevan la lucha de la víctima porque no se presentaron a derecho, porque no fueron a juicio, porque, como digo siempre, la mentira es aplaudida en un escenario en esos días, en esos actos políticos donde todos los políticos se sacan las fotos, pero no hubo ni un político en ningún Estado que se presentó como creyente en la tragedia más grande a nivel mundial. Hay cinco casos por estrago culposo por fuga de gas en los reguladores en el mundo. El caso que más víctimas se llevó es el caso de Calle Salta, 22. Hay uno en Italia, uno en Polonia, uno en Francia, y uno en Argentina. Fíjese la relevancia de esto. Y en la provincia de Santa Fe, el estrago culposo más grande en la historia de los fallos judiciales de Santa Fe es el de Calle Salta. Pero no hubo ni una querella ni del Consejo, ni de la Intendencia, ni de la provincia, que se pueden constituir como creyentes. Esto la gente lo tiene que saber, porque era un estrago culposo en un delito público, con lo cual el Estado está enmescubido en la justicia. Y eso de la división de poderes que le enseñan desde la primaria a la secundaria existe. Y eso está ahora claro, porque este es un caso político, un caso económico, un caso social, un caso empresarial, que toca todos los aspectos. Entonces nosotros nos enfrentamos a un goleado. Y si no hace muy difícil, porque vamos muy en soledad, porque somos la única familia, porque no abandonó el Ministerio Público la acusación, la fijara el huelle, se baja de la causa. Fíjese lo que le estoy diciendo. Un Ministerio Público que no solo impulsó la causa, procesó a 11 personas, los imputó y los elevó a juicio, y después existe. Usted si hace una interpretación somera, y a buen entendedor poca palabra, ¿qué piensa de eso? Que hay una impunidad terrible en esto. Sí, sí. Adrián, el abrazo enorme para vos. Escuché por allí, me parece que hay una nena o un nene. Sí, como digo, siempre esta tragedia me encontró siendo soltero, me he transformado después con los años padre, un poco más grande, y creo que me va a encontrar haciendo justicia siendo abuelo. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. La vida te saca por un lado, y te da por el otro lado. Yo no podía ser padre, y bueno, ahora soy padre, tengo una familia muy numerosa. Bueno, en estos días, esta familia es lo que ayuda, gente como vos, los amigos, pero la ausencia física es lo que más duele. Y claro, Debbie, 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 Debbie estará en cada una de las acciones, en cada uno de los lugares, no está físicamente, pero claro que está con una familia, con una fuerza inquebrantable como la de ustedes. Gracias, Adrián. Abrazo enorme. No, gracias a vos por estar todo el año. Adrián Gianangelo. No, gracias a vosotros.